Hola, bienvenido a Diocesis TV. La verdad es que me encuentro ante un enigma en este principio de semana. Los periódicos, según cuáles, alaban la decisión del alcalde de Granada. Por si no lo sabes, Granada es una importante ciudad española, del sur de España, que tiene una cultura antigua, es una ciudad símbolo. Fue el último bastión del mundo árabe en la Guerra de la Reconquista y una ciudad de un señalado sentido de la cultura. Ha originado grandes movimientos a lo largo de los siglos en este sentido. Tiene una de las universidades más antiguas y prestigiosas de España. El alcalde de Granada ha decretado que no haya en las calles prostitutas ejerciendo ese indignante oficio que como ningún otro degrada a la mujer hasta extremos de casi animalizarla. Entre paréntesis te digo que uno de los elementos, uno de las instituciones, quiero llamarla así expresamente para que sea mejor comprendida, que más han ayudado en los últimos años a esas mujeres, ha sido la Iglesia Católica. Pero volviendo a lo que íbamos, que desaparezcan de las calles. Se hizo una encuesta antes de ayer sobre lo que pensaban ellas. Y lo general, la opinión más generalizada, era ¿y a dónde vamos? Y tenían toda la razón. ¿A dónde van? No se trata de limpiar las calles, se trata de eliminar la explotación humana. Porque esas mujeres se las traen desde países que viven una depresión económica fortísima, aquí engañadas. Y luego no les queda más remedio, más alternativa que prostituirse en medio de las calles. Lo están haciendo ellas por voluntad propia, quitar la prostitución de las calles. ¿No sería mejor quitar el proxenetismo de todas partes? Por ejemplo, los periódicos, prestigiosos periódicos, no están ejerciendo una especie de proxenetismo cuando en sus últimas páginas publican notas y noticias y publicidad que cuesta pagarla y que cuesta bien sobre lo que es el placer de determinados lugares donde se venden mujeres a precios competitivos unos con otros, los lugares de gran estandem donde se hace lo mismo. ¿Por qué no acabamos con el proxenetismo, con los proxenetas antes que con las mujeres? ¿Por qué no le damos la ayuda necesaria y quitamos de en medio de una vez a sus depredadores? Te espero mañana. Aquí en Dios Existe V. No faltes.